Bueno, estamos aquí con Edurne. Buenas noches Edurne. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería saber lo primero, ¿qué canción nos vas a interpretar en la gala? ¿Qué vas a cantar? Voy a interpretar Basta, que soy el último single del disco Adrenalina que saqué. Bueno, después de representar a Español Eurovisión, que ya te han hecho un problema sobre el tema, y de tener esa responsabilidad, bueno, supongo que ¿qué películas ha podido ver en Españolas? ¿Qué nos puede decir? Hombre, así la última, la última, ocho pedidos catalanes, que yo creo que es de las que más está triunfando, pero sí me gusta mucho el cine y ver mucho el cine, pero ocho pedidos vascos y ocho pedidos catalanes, creo que son de las favoritas. Tú has, creo que has actuado en un corto, ¿verdad?, como actriz. Sí, es verdad, sí. ¿Y qué nos puedes contar de esta experiencia? Bueno, que te conocemos como cantante, también como presentadora, por qué no decirlo, pero ¿qué te lleva a esta experiencia como actriz? Pues la experiencia como actriz, te iba a decir, porque en el corto pues me atropellan y lo paso bastante mal, pero como actriz, la verdad es que, bueno, fue una experiencia muy bonita, que también me gustaría probar, no en un cortometraje, sino en un largometraje, esa ocasión, me encantaría, pero bueno, que es muy duro, ¿eh?, también. Que a veces más fácil, pero fue una experiencia inolvidable. Bueno, también ella, que también eres escritora, también has hablado de un libro de autoridad también. Pues es que, sí, sí, es que, vamos, yo me siento tan afortunada de todas las cosas que me están pasando, y que los proyectos que me están viniendo, pues eso, como ahora escribir un libro, y es algo que nunca tenía, no lo tenía planteado hacer, pero bueno, me lo propusieron, y con mucha gente se me pregunta, pues, ¿cómo estás tú para estar tan feliz, pues así tan positiva? Digo, pues mira, lo plasmo en un libro, de manera de ver las cosas, experiencias que he tenido, y si les he realizado ayuda, pues sí. ¿Y qué papel le gusta interpretar a Edoménez? ¿Un papel que te ha gustado? Pues mira, me gustaría algo cómico, fíjate, porque yo tengo mucho sentido del humor, aunque la gente que no me conoce, no lo sabe, pero los que sí me conocen más, saben que soy muy payasa, que me gusta reírme de mí misma, reírme de todo, y que nos falta sentido del humor, así que, a lo mejor, musical, cómico. Pero hay ese comentario, ¿no? ¿Por qué no? Pues nada, amigos, que soy Durne, que os mando un beso muy fuerte para todos los que estéis conectados en Edoménez.